Bienvenidos a tu espacio La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. De este lado su hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y hoy tenemos un programa dedicado a ti. Sí, a ti que me estás viendo por Televide, el canal de la familia, este programa es para ti. Porque a través de este programa Dios quiere hablarte al corazón. Dios quiere hablarte. Ya deja de jugar al gato y al ratón y déjate abrazar por la misericordia. Déjate abrazar por el poder de Dios. Qué bueno que estás en sintonía. Y para hoy traigo un texto bíblico muy conocido. Y vamos a extraer algunas ideas esenciales para tu vida y para mi vida. Porque Dios anda buscando encontrarse contigo. Dios quiere más de ti. Dios quiere que tú des la milla extra. Dios quiere que tú llegues a tu tierra prometida. Pero tú y yo nos empeñamos en dañar el plan de Dios. Tomado de la palabra de Dios. Mateo 4, del 18 y 19. Repito. Mateo, capítulo 4, versículos 18 y 19. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó. Síganme y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué redes tú tienes que dejar? Dice la palabra de Dios que Jesús vio a dos hermanos. Jesús te ve. Jesús te ve. Jesús te conoce. Jesús sabe todo lo que tú has pasado. Las humillaciones, las marginaciones, los golpes de la vida. Jesús sabe todo lo que tú has tenido que pasar para tú mantenerte de pie. Jesús sabe de tu economía. Jesús sabe los problemas que tú tienes en el hogar. Jesús lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Él te está mirando. Hay gente que dice, Dios mío, pero por favor, mírame. Pero eso es lo que Él ha hecho siempre, mirarte. Lo que pasa es que por nuestra mala cabeza, por dañar el plan de Dios, por estar atento a otras cosas, no notamos que Él nos está mirando. Por ejemplo, si usted tiene vehículo y usted va conduciendo todo el camino, usted va a notar que si hay un vehículo que lo está siguiendo, usted lo va a notar fácilmente. ¿Por qué? Porque usted lo está mirando. Si usted va caminando en el supermercado y usted nota que una persona lo está mirando y por todos los pasillos le sale mirándolo de arriba abajo, usted lo va a notar porque usted lo está viendo. Así hace Jesús contigo. Siempre te está mirando. Jesús te ve en las alegrías y en las penas. Jesús te ve en tu gloria, pero también en tu infierno. Jesús te ve en el pecado, pero también te ve en la bendición. Jesús te ve como vio a estos dos hermanos. Y le hizo rápidamente una propuesta. Síganme y los haré pescadores de hombres. Síganme y los haré pescadores de hombres. Me encanta Jesús. Jesús, como he predicado en muchas oportunidades y aquí mismo en este programa lo he dicho. Me encanta Jesús. Jesús es de pocas palabras, pero palabras contundentes. Jesús no le dijo, vengan acá, le voy a hacer una propuesta, le voy a llenar este formulario para que ustedes, si ustedes quieren, lo piensen y me sigan. No, 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 no. Jesús les dijo, síganme, síganme y los haré pescadores de hombres. Una propuesta rápida, una propuesta certera y una propuesta al corazón. Hoy Jesús te hace esa misma propuesta. Sígueme. A ti que me estás mirando en este momento, Jesús te dice, sígueme. Sígueme, ay, señor, pero ya yo estoy muy viejo, muy vieja. A ti, sígueme. Ay, pero es que yo no tengo dinero ni para el pasaje, para yo moverme a la parroquia. A ti te dice, sígueme. Ay, es que yo soy, ya yo soy una señora divorciada, yo soy una señora viuda, yo soy una mujer soltera. A ti te dice, sígueme. Señor, es que yo no tengo trabajo. Hermano, a ti te dice, sígueme, sígueme, porque tengo un plan contigo, porque te haré pescador de hombres. Te está diciendo que a través de ti muchos van a conocer a Jesús. Te está diciendo que a través de ti y de mí muchos van a alegrar su vida. Te está diciendo a ti y a mí que nosotros vamos a ser conquistadores de hombres y mujeres. ¿Qué propuesta, mi hermano? ¿Qué propuesta le hace Jesús a estos dos hermanos? Sígueme y los haré pescadores de hombres. Pero si la propuesta fue contundente, la respuesta también lo fue. Dice la palabra que al instante estos dos hermanos soltaron las redes y le siguieron. Al instante, o sea, ellos no lo pensaron. Jesús, hablamos en el fin de semana porque lo voy a pensar, voy a discernir bien tu propuesta. No, 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 no. Al instante, de una vez. ¿Por qué? Porque Jesús habla al corazón. Y cuando a ti y a mí se nos habla al corazón, la respuesta también tiene que salir de corazón. Al instante soltaron las redes. Y por eso te pregunto a ti, querido hermano televidente, que me estás viendo por el canal 41 de Televida o que me estás viendo por el canal de YouTube de Televida o que me estás viendo en un videíto corto, en un short. Señor, ¿qué redes tú tienes que soltar? ¿Qué redes tú tienes que soltar para tú ser un conquistador de hombres y mujeres? ¿Qué redes? Hay muchas redes que nos atan. Las redes del pasado que no me dejan. Hay gente que tienen un pasado muy oscuro, un pasado muy turbio, un pasado que no me dejan ser feliz. Esa red hay que soltarla. Ya lo que pasó, pasó. Ya tú eres un hombre nuevo. Hay hermanos que todos los años confiesan el mismo pecado. De algo que pasó hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años, hermano. Desde la primera vez que lo confesaste, ya tú fuiste perdonado. Ya tú fuiste perdonada. Suelta el pasado. Todas las noches damos un concierto a la almohada de llanto, de baba y de moco. ¿Por qué? Porque tengo que llorar por ese pasado. Ya usted, hermano y hermana, ha sido perdonado, perdonada. Suelta esa red. O puede ser esa red también de sentimentalismo. Como, yo no voy a la iglesia porque no me gusta ese sacerdote. Somos muy sentimentales. Yo no voy a la iglesia porque no me gusta la fachada de esa parroquia. Oye. O como una hermana, yo no voy a la iglesia porque ahí no me encuentran los pobres. ¿Por qué? Porque yo invité al sacerdote a mi cumpleaños y él no fue. Y al cumpleaños de otro, sí fue. Oigan, ¿por eso no va a la iglesia? Somos muy sentimentales. Suelta ese sentimentalismo, hermano, que usted tiene. Por no decir ñoñería. Suelta eso ya. Hay hermanos con 50, 60, 70 años que hay que rogarle para que él vaya a la iglesia, para que él vaya a un retiro, para que él cambie su vida. Hermano, agradece que hay gente detrás de ti. Suelta esa red de sentimentalismo. Hay otros que tienen una red de dictadura, que es lo que yo diga. Y yo no voy a la iglesia porque cuando yo opiné algo y no se hizo. Espérate un momento. En la iglesia hay muchas propuestas y se evalúa la mejor. Hay que, porque yo fui, yo fui director de tal empresa, porque yo fui, yo soy un general retirado. Por eso hay que aceptar. Y si estoy siendo muy fuerte en este momento, es porque estas palabras van a tu corazón. Deja la dictadura, ¿eh? Deja la dictadura porque si usted se pone a ver la historia, usted va a ver cómo terminan todos los dictadores. ¿Son los tristes o desaparecidos del planeta? Hay gente que tienen una alegría desaparecida. Hay gente que no se nos note el cambio porque no han soltado las redes. ¿Qué red tú tienes que soltar? Esa red de falta de oración. Hay gente que no ora. Dios te quiere orando, comunicándote. Cuando tú viajas, ¿qué es lo primero que tú haces? Decirle a tu familiar, llegué bien. Así mismo, todos los días, tú tienes que comunicarte con el Señor. Suelta las redes de falta de oración. Suelta las redes de falta de vida comunitaria. No porque yo, yo vivo mi fe, yo solo. No, la fe no se puede vivir solo. Como diría Martín Valverde, no existen los rambos cristianos. La fe no se puede vivir solo. Comienza en este momento a ver cuáles son las redes que te atan y no te dejan dar el paso. Jesús te dice todos los días, sígueme, sígueme. Y usted siempre posponiendo, postergando, usted siempre poniendo en espera al Señor. Recuérdate de algo que dice la palabra que nadie sabe el día y la hora en que uno va a desaparecer de este planeta. Entonces, aprovecha los días que te quedan y sigue al Señor, síguelo. Suelta esas redes, suelta esas redes, esas redes de victimización, de que yo soy la eterna víctima. Yo soy lo que más sufre en la bolita del mundo. Yo sí soy un hombre que tiene mala suerte. Yo sí soy una mujer, una pobre diable herida. Deja de marginarte. Deja de victimizarte. Que tú fuiste comprado a precio de sangre. Deja de, como una hermana en mi parroquia. Ay, porque yo soy una porquería humana. Un día la agarré y le dije, no, tú no eres porquería. No, porque primero, Dios no hace porquería. Y segundo, porque Jesús se entregó en una cruz para demostrarte cuánto tú vales. Si tú piensas otra cosa, ve al psicólogo o ve al psiquiatra. Porque porquería, porque disparate, tú no eres. Tú eres muy valioso, muy valiosa. Y me encanta un texto de la Biblia de Apocalipsis 3 que dice, despierta y reanima en ti lo que todavía no ha muerto. Reanima en ti lo que todavía no ha muerto. Lo poco que te queda en el tanque, Dios lo quiere utilizar para que tú te levantes. Síguelo, este es el momento. A través de ti, muchos van a conocer al Señor. A través de ti, muchos van a ver la gloria de Dios. A través de ti, muchos volverán a reír. Pero tú tienes que dar el paso, hermano, hermana. Tú tienes que dar el paso. No te quedes viviendo la vida comparándote con otros. Si yo pudiera predicar así, si yo pudiera cantar así, si yo pudiera evangelizar de esta manera. Tú tienes un sello único, pero tienes que seguirlo. Tienes que seguirlo. Estos dos hermanos, Simón y Andrés, eligieron rápido y contundente. Y soltaron sus redes y le siguieron. Tú tienes que seguirlo. Dios cuenta contigo para más. Tú tienes que seguirlo. Porque Dios tiene un plan con tu nombre y apellido. Tú tienes un plan con tu nombre y apellido. Me recuerdo el testimonio de un hermano. Este hermano tenía la enfermedad de vitíligo. O sea, él tenía muchas manchas. Y llegó un momento en que ya había perdido todo su color. Y él iba todos los días al Santísimo a orar. Y él le pedía por esa enfermedad. Él iba con una gorra o un sombrero. Y iba también con muchas servilletas para que nadie le notara su enfermedad. Pero aún así se le notaba. Y él le pedía al Señor. Y él le pedía al Señor. Y él le decía, Señor, si tú me quitas esto, yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir. En su parroquia había adoración perpetua. O sea, que el Santísimo siempre estaba expuesto. Y este hermano iba durante largas horas todos los días. Todos los días. Y todos los días Jesús iba haciendo una obra en él. Ya se le notaba más animado. Se le notaba más alegre. Se le notaba más ferviente en la oración. Se le notaba más animado. Se le notaba más gozoso. Pero todos los días le decía al Señor, quítame esto, quítame esto. Y llegó un momento en que él decidió soltar esa red de miseria, esa red de enfermedad, y seguirlo al Señor. Y él seguía orando por su enfermedad, pero no con la miseria de antes. No con la desesperación de antes. Y todos los días Jesús iba haciendo su obra en él. Un día, él amaneció un poco triste. Vamos a tener días en que amanecemos un poco bajito. Estaba triste y volvió a retomar su oración y su llanto. Y alguien le preguntó, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué tú lloras? Para que el Señor me quite esta enfermedad. Para que el Señor me devuelva el color de mi piel. ¿Por qué no aguanto estas manchas? Y le decía al hermano, ¿qué manchas? ¿Cómo que qué manchas? Estas manchas que tú estás mirando, que tú has visto por año en mí. Y el hermano le decía, ¿pero cuáles manchas? Estas manchas que tengo en la piel, que tengo en la cara, que no me dejan vivir. Y el hermano le preguntaba, ¿pero cuáles manchas? Y el hermano hasta lo insultó. ¿Te estás burlando de mí? ¿Te estás burlando de este pobre diablo que viene todos los días a pedirle al Señor su sanación? Y el otro hermano, espérate, no te acelere. No. Por eso es que la iglesia está como está. Porque nos burlamos del sufrimiento de otro. Porque tú me ves así y tú me ves así. Y te burlas de mí. Te burlas de mi mancha en la piel. Y el hermano le preguntaba, ¿pero hermano, cuáles manchas? ¿Cuáles manchas? Y le buscó un espejo y cuando él tomó la decisión de seguirlo, se olvidó de su enfermedad y se centró en seguir a Jesucristo. Y poco a poco el Señor lo iba sanando. Lo iba sanando. Y en poco tiempo tenía todo el color de su piel. Un milagro, un milagro producto del seguimiento a Jesús. Un milagro producto de la oración. Un milagro producto de lo que Dios quiere hacer. Como una hermana que ella decidió seguir a Jesucristo. Y ella no podía tener hijos. No podía tener hijos. Lamentablemente, ella no podía tener, había hecho tratamientos durante años. Y ella dijo, bueno, ya que no le voy a dedicar el tiempo a mis hijos. Le voy a dedicar el tiempo al Señor a tiempo completo. ¿Saben qué pasó? Al poco tiempo que ella decidió soltar sus redes, el Señor permitió que quedara embarazada. Es que Dios es grande. Es que Dios es poderoso. Es que Dios es bueno. O como hace poco, en el Encuentro Nacional de la Renovación Carismática, en el pabellón de Balummano, un hermano que lo vi yo llegar con un bastón totalmente cojo. Y en el momento de la oración de sanación, el hermano soltó su bastón y caminó. Es que cuando yo le digo un sí contundente a Jesús, cuando yo decido seguirle de corazón, grandes cosas van a pasar. Es que Dios es maravilloso. Es que Dios es bueno. Es que Dios es poderoso. Conozco un predicador que antes de decirle que sí al Señor, estaba totalmente demacrado. Cuando era un muerto en vida producto de los vicios, producto de los vicios, él no podía tener un peso en el bolsillo porque todo era para los vicios, para la droga, para el alcohol. Hasta que se encontró con Jesús, hasta que se encontró con Jesús. O en una oportunidad que estaba predicando en un retiro de jóvenes, que cuando yo llego, no eran jóvenes de iglesia. Eran jóvenes de un colegio y cuando yo llego, no me están haciendo caso y los muchachos están con una bulla y burlándose de mí. ¿Y quién es este que me va a hablar? ¿Quién es este calvito que me va a hablar? Y yo le decía, no se preocupen. Esto no sabe lo que yo le traigo. Y tan solo le dije con mucha autoridad, regálenme, regálenme una hora, escuchen lo que yo le voy a decir y eso cambiará su vida. Hermanos, como le hablé con mucha autoridad, ellos se aquietaron un poco. Al final, hicimos una oración. Ese día el guitarrista no pudo llegar, o sea, cuando hay música, la oración llega más rápido. Una oración sin música, el micrófono se había dañado, o sea, sin música, sin micrófono, estaba lloviendo y una multitud de jóvenes que no conocen a Jesucristo. Cuando yo le dije, Señor, te presento a todos estos jóvenes, que te digan un sí contundente. No habían pasado dos minutos de la oración y estaban llorando a cántaros todos esos jóvenes, pidiendo perdón, abrazándose, muchos poniéndose de pie para dejar, comprometiéndose para dejar los vicios, muchos pertenecían a bandas en ese tiempo. Y Dios obró con poder, síganme y les haré pescadores de hombres. Te he dado varios testimonios. Ahora voy contigo. ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Y tú qué piensas hacer? Dios cuenta contigo para más. Dios cuenta contigo para llevarte a una vida totalmente nueva. Dios cuenta contigo para demostrarte el gran amor que siente por ti. En resumen, Jesús te está mirando. Jesús te está mirando. ¿Estás en una cama adolorido en este momento? Jesús te ve. ¿No tienes trabajo en este momento? Jesús te ve. ¿Tienes problema en tu matrimonio en este momento? Jesús te está mirando. ¿No tienes dinero en el bolsillo ni siquiera para la compra, ni siquiera para darle a tu hijo para recreo del día de mañana? Jesús te está mirando. Hazte el encontradizo. Hazte el encontradizo, porque Jesús anda buscando encontrarse contigo. Dios quiere cada día más y más de ti. Permíteme en este momento hacer una breve oración para que Dios obre con poder. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza. Santo eres, Señor. Quiero presentarte a tantos hermanos que nos están mirando en este momento. Señor, míralos tú a ellos y ábrele las puertas que ellos necesitan. Ábrele las puertas de sanación, de nuevas oportunidades, de una mejor economía. Abre puertas de ascenso en los trabajos. Abre puertas de relaciones reparadas. Abre puertas, Señor, de nuevas esperanzas, de nuevos sueños. Abre puertas, Señor, de milagros. Abre puertas, Señor, de matrimonios santos y por la iglesia. Abre puertas, Señor, de llegar a la tierra prometida. Abre puertas, Señor, porque tan solo tú puedes hacerlo. Hermano, junto conmigo, alaba al Señor desde tu casa. Junto con tu realidad, desde tu realidad, partiendo de tu realidad, alaba al Señor conmigo, porque en la alabanza hay poder. Gloria, gloria y alabanza a ti. Santo eres, Señor. Bendito y alabado seas. Mi alma te alaba, te bendice y te glorifica. Santo eres, Señor. Santo, santo eres. Hay poder en la oración y Jesús se está mirando. Y Jesús te está levantando. Y Jesús se está moviendo con poder. Y Jesús te dice, ánimo, soy yo. Y Jesús te dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y Jesús te dice, yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Santo tú eres. Hermano y hermana, haga como Simón, Pedro y Andrés. Entonces, dile que sí al Señor y tu vida va a cambiar. Te invito a que me sigas por mi canal de YouTube, Henry Valenzuela Predicador. También estamos abiertos para ir a tu parroquia, ir a tu comunidad, a seguir llevando palabras de aliento y esperanza. Y continúa con toda la programación de Televida, el canal de la familia. Porque a través de este canal, Dios tiene grandes y muchas maravillas para cada uno de nosotros. Las obras de Dios las mantiene y las apoya el pueblo de Dios. Así que cuando usted vea este programa, la red y todos los programas de la parrilla de Televida, siempre, siempre coméntelo, siempre motive a los hermanos a que sigan viendo este canal. Dios es grande, Dios es poderoso y Dios es bueno. Y nos volvemos a ver en otra oportunidad, en otro espacio, la red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Que Dios te bendiga y hasta un próximo programa. Muchas bendiciones.